Este fin de semana les contamos el caso de Sharik Rodríguez, de 13 años, quien desapareció hace tres días de la puerta de su casa. Sharik tiene discapacidad auditiva y requiere supervisión médica constante. Yari Muñoz, ¿qué noticias hay de la menor a esta hora? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sigue la búsqueda en la localidad de Ciudad Bolívar de la menor Sharik Rodríguez, una niña de 13 años que fue reportada como desaparecida por sus padres desde la tarde del pasado viernes. Según ellos, la menor se encontraba en la puerta de su vivienda cuando, en extrañas circunstancias, desapareció de ese lugar. Lo que indican la familia, las autoridades, es que la menor alcanzó a enviar a los teléfonos de uno de sus hermanos un mensaje de texto solicitando ayuda. Ya las autoridades avanzan, con apoyo del GAULA de la policía, en tratar de ubicar el rastro de esta menor, quien además padece de una discapacidad, de una pérdida de audición y necesita también tratamiento médico. Vamos a hablar con sus familiares, quienes están haciendo todas las gestiones en estos sectores aledaños al barrio Paraíso, que es donde residía la menor de 13 años. Seguiremos muy atentos con esta información desde la localidad de Ciudad Bolívar, Yari Muñoz, Noticias RCI. Yari, gracias por la información. Más adelante volvemos con usted. 64. Les contamos hace algunos minutos que otra vez se presentó un intento de fuga en el Centro de Rehabilitación de Menores El Redentor en Bogotá. Mira, Wilder, ¿qué fue lo que pasó y cómo es la historia? Buenos días, Elena. Bueno, Eduardo, muy buenos días. Mire, lo que se ha establecido es que estos jóvenes, al parecer, reunieron una cierta cantidad de colchones, a los cuales le prendieron fuego, aprovechando esa especie de motín que organizaron allí. Unos 15 jóvenes, al menos, lograron alcanzar la calle. Las autoridades rápidamente reaccionaron para buscar nuevamente a estos jóvenes, reaprenderlos y nuevamente conducirlos al lugar. A esta hora todavía se encuentran allí las autoridades de infancia y adolescencia, al igual que las autoridades distritales, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también se encuentran allí para establecer si hacen falta jóvenes de los que lograron alcanzar la calle o si todo se encuentra normalmente ya en ese lugar. Nueve de la noche y en las calles aledañas al Centro de Resocialización para Jóvenes El Redentor, la presencia de la policía aumentaba para reaprender al menos 15 jóvenes que se habían evadido del lugar. Estos jóvenes realizan un motín en contra de los educadores y el personal de seguridad, precisamente con el fin de lograr evadirse de este centro especializado. Varios huyeron hacia los barrios aledaños. Se evaden de este centro unos jóvenes, se hacen las labores de ubicación de los mismos para ser retornados a esta entidad. A esta hora siguen los controles en el lugar. En el momento se encuentran las unidades de infancia y adolescencia haciendo la tarea de verificación, conteo y reconteo de estos jóvenes con el fin de verificar si aún hay alguno evadido después de la situación que se presentó en las horas de la tarde. En medio del motín no resultaron personas lesionadas.